El Estado peruano cerró el siglo XX en el punto donde empezó, es decir, en la privatización del poder. Y aunque se presentaron algunas acciones democratizadoras, básicamente cerramos el siglo XX eliminando todo aquello por lo que se luchó. ¿Cuál es el panorama que presenta nuestro país para el siglo XXI? ¿Qué expectativas se presentan para nuestro país en estas dos décadas de historia que ya hemos vivido? En los próximos minutos hablaré sobre este panorama general del siglo XXI y las posibilidades que tenemos como país. ¡Acompáñame! ¡Nos podrán llevar a la cárcel! ¡Nos podrán llevar a la cárcel! ¡Nos podrán llevar a la cárcel! Un poco después de las seis y media de la tarde del pasado miércoles... ¡No, ¿no es cierto que se cuide la pandemia! ¡No, señor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! nos colocaron en la cresta del crecimiento, fueron solo espejismos de progreso, ilusiones de satisfacción que no terminaron de involucrar a los peruanos que históricamente han sido olvidados o invisibilizados. Lamentablemente, en las dos décadas que llevamos, los casos de corrupción han sido muy fuertes y evidencian el daño que se causó en los 90 con el fujimorismo. Los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollantomala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Merino, Sagasti, en mayor o menor medida han estado involucrados en temas de corrupción. La política en estas dos décadas se ha reducido a la izquierda o a la derecha. Una izquierda acusada de comunista, obsoleta, desfasada, lindando con el terrorismo y que tampoco han hecho mayor esfuerzo por limpiar esas diatribas. Y una derecha que se ha convertido en la salvadora, en la benefactora, en la paradisiaca y conciliadora esperanza de progreso para el país. Nos hemos olvidado que hay una serie de variantes en el escenario político, entonces hemos reducido la participación ciudadana a votar o por la izquierda o por la derecha. En estas dos décadas, además, hemos visto cómo ha aflorado el racismo y los estereotipos en cada proceso electoral y cómo han aflorado acciones discriminatorias que, aunque aisladas unas de otras, manifiestan y evidencian que estamos muy lejos de ser un país en igualdad y en equidad. En estos primeros años, también se ha visto cómo las manifestaciones populares, el desborde de las manifestaciones públicas contra los excesos de poder, han cobrado fuerza. Es más, conforme avanza el siglo XXI, los nuevos ciudadanos se empoderan más a través de las redes sociales. Y esto lo podemos comprobar en las distintas manifestaciones que ya hemos podido presenciar durante estas dos décadas del siglo XXI. El antivoto también ha jugado un papel importante. El antivoto ha sido un factor fundamental en estas dos primeras décadas para llevar a Palacio de Gobierno a los personajes que hemos tenido como presidentes. Toledo llegó al gobierno porque los electores rechazaban a Alán García. García llegó a Palacio por el miedo a Ollantumala. Humala llegó al gobierno por el rechazo al fujimorismo. Pedro Pablo Kuczynski llegó a ser presidente de Perú por el rechazo también al fujimorismo y cayó básicamente por la componenda fujimorista. Esta inestabilidad provocada por el fujimorismo nos llevó a tener días de tensión entre los meses que le tocó gobernar a Martín Vizcarra, los días que le tocó gobernar a Merino y luego Sagasti. Finalmente, Pedro Castillo llegó al gobierno no por méritos propios o por el convencimiento de su plan de gestión o por el partido político que lo apoyaba, sino por el rechazo al fujimorismo. Pero de todos estos gobiernos y las acciones que se dieron en cada una de ellas hablaremos en las próximas semanas. Recuerda, conocer y entender nuestro pasado reciente permite madurar la conciencia ciudadana. Te espero, como cada viernes, en mi canal. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!